El Servicio de Ciudadanía y Migración, UCIS, anunció una extensión en el periodo de validez de los documentos de autorización de empleo o permisos de trabajo de dos a cinco años. Es para ciertas categorías de permisos de trabajo, principalmente para personas que tienen una aplicación de asilo pendiente y personas que son refugiados, que ya se les dio el asilo, también personas que están en un proceso de deportación y están aplicando para la residencia por la ley de los 10 años. Los migrantes con permisos de trabajo que estaban próximos a renovar el documento se ahorrarán 410 dólares por el trámite. Van a ser cientos de dólares e inclusive incluyendo también por separado lo que cobra un abogado para hacer la renovación. El principal objetivo de esta acción es reducir significativamente la cantidad de nuevos formularios I-765 y solicitudes de autorización de empleo presentados para su renovación. Además, la medida busca acelerar los tiempos de procesamiento. Más inmigrantes están entrando indocumentadamente, quiere decir que va a seguir agotando los permisos de trabajo por la cantidad de nuevos inmigrantes que se encuentran en la corte de deportación y también con el nuevo TPS que se les acaba de dar a los venezolanos, que es 472 mil permisos de trabajo nuevos que antes. Precisamente hoy inicia el periodo de registro para los venezolanos solicitantes del Estado de Protección Temporal, TPS, que permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2025. Paula Díaz, Voz de América, Washington.